en cuanto a dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de jehová escudo es a todos los que en él esperan salmos 18 30 el señor es perfecto en todos sus caminos aun cuando nosotros nos quejamos porque no hemos obtenido lo que esperamos dios es perfecto en su camino dios no falla los que fallamos somos nosotros al no cumplir con lo que dios demanda para poder ser prosperados en todas las cosas la palabra de dios es acrisolada la palabra de dios es verdadera y la palabra de dios es siempre completa además el señor nos ofrece un escudo poderoso para poder ser bendecidos escudo es a todos los que en él esperan así que esperan el señor y él te responderá pero recuerda que tienes que caminar en el camino perfecto de dios y ¡Gracias!